...lo que pasa centralmente en la universidad. Pero crea una instancia distinta, diferente, que va a dejarse un prota después en el PONER, y por supuesto la UTN, bueno, todo lo que hereda eso. Ahora, terminado el proceso de neutralización, en la Argentina se diluye bastante el sentido de la educación. Y, por ejemplo, la dictadura plantea claramente educar para qué? Educar para el orden. Ya no se está planteando un proyecto nacional, un proyecto de disciplinamiento y para eso sirve...